¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices, estamos super preparados. Además venimos bien deportivos. Hoy venimos deportivos, vean. Creo que es la primera vez que nos venimos deportivos los polinesios, a hacer ejercicio. Nos vamos a jugar. Nos vamos a jugar. Nos vamos a hacer ejercicio, o sea nos vestimos así pero no vamos a hacer ejercicio, solo vamos a jugar. Esta es la hora para estar cómoda. Nos vamos a jugar y vamos a aprender a hacer algo increíble, gente wow, loco. Ahorita les vamos a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, polinesios, empezamos a preparar para esto. ¿Están listas, Karen? Tengo unas calcetas con unas plumitas aquí. Tienen un plástico así. Es para que no nos andemos resbalando ahí en las trampolines. Ajá. Miren que te quites tus tenis y nada más con los calcetines estar. Es como lo mejor que tienes un tenidón, de estar descansa aquí voy a hacer la realidad. Es como que para que te atores, ¿no? Esta cosa. Sí, para que no te andes resbalando. ¡Ay! ¡Qué asco! Qué bueno que la compo 1,4D. Y aquí es donde vamos a entrar, vean, vean. Cinco líneas con una alberca como de espuma, ¿verdad? Es lo más hermoso que he visto, es como un mar de espuma. Ya no puedo entrar a la alberca de pelotas. ¡Ay! Esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Podemos irnos de este vlog si alguno de los tres no aprende a hacer piruetas mortales. Probablemente se va a doblar el pie y le va a decir ¡ah, me esguincé! Pero no, eso no me impide no seguir adelante. Ya quiero ver la rata así. ¡Ay no, ya no puedo! Lo primero que tenemos que hacer, nos acaban de decir, es que tenemos que llegar lo más lejos allá, entonces por eso estamos brincando de esta forma de siquiera más lejos. ¡Ay, eso es lejos! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, madre! ¡Mamá! 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 ¡No pude! ¡No pude! Esto es super difícil de salir, es como que estás en arenas movedizas y no ¡ah! Están de calcetines, pierdo el calcetín en la alberca. ¿Sí? Esto es imposible, de verdad. Sí, Polinesios. Polinesios, ya que logramos unos otros llegar lejos, que sea como la primera. O sea, y esto así, fue apenas y salí, o sea, apenas una fase ya peor. Es ya como aprender a dar la pirueta, te voy a enseñar como a ver. Mordar hacia enfrente es muy fácil, ¿vale? tratar de salir, básicamente vamos a alzar las popis. Tienes el piecito que anda ahí morado, Karen. ¿Podrás? Fue muy difícil, pero intentaré, a ver. ¡Últimelo! ¿Qué es eso, Lesslie? Te voy a rescatar. ¡Me la voy a apagar! Karen no puede salir sola, entonces tiene que recibir ayuda profesional. Sí, sí puedes, sí puedes. Vamos, una, dos. ¡Ay Karen sigue sin poder subir! Ven hermana, te ayudo. ¡Salió! ¡Por fin! Ahora salta. Tú. No, yo no voy a dar maraventa. Eso tienes que hacer. No, Polinesios. Ya se acabó el vlog. Ya se acabó el vlog. Ya lo lograste, ya vámonos. Polinesios, nosotros ya salimos y Rafa sigue atorado, voy a ir por él. Y ni le ayudas de nada. ¡Vamos, hermano! Aquí, dame la mano. No, Polinesios. ¡Ay Dios! Vamos a la hora del tiempo. Polinesios, como no pudimos hacer el salto allá, entonces venimos a otra parte para agarrar un poquito más de confianza. ¡Ay Karen, ¿qué te pasa? En una área, tú puedes saltar de cualquier lado hasta en la pared. Puedes hacer lo que tú quieras, menos estar juntos. ¡Ay! ¿No podemos estar en la misma? No. Ok, me voy a cambiar a otra. ¡Ay, madre! ¡Ay, perdón! ¿Qué quieres hacer? ¿Y por qué no brincas y te haces como sentón en la pared? Ay, no sé si se me caigo. No, sentón. ¡Ay! Está muy mala, Polinesios. A ver, otra vez, otra vez. Otra vez, pero más fuerte, más fuerte. Te vamos a ver desde acá. ¡Ay, que se te estampan! Karen está muerta, algo le pasó. O estás muy artística haciendo una obra de arte. ¡Dios mío, Karen! Polinesios, cambia de reglas, a ver. Lo que tenemos que hacer es un salto padre a la pared y así el que gane. ¡Oh, Dios mío! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! Casi muero cuando caí. ¿Quién habrá hecho mejor? ¿Tú qué dices? Más salto tú, pero yo sobreviví. En los comentarios, Polinesios, ¿quién fue el que hizo el mejor salto? Karen está aquí, muy desastrosa. Polinesios, estamos a punto de presenciar cómo Rafa se va a romper su cuello. Otra mejor, otra, otra. Polinesios, estoy super cansado, super despeinado, super sudado, pero ahora venimos a otra área que es esta. Vamos a armar su cuello. Ok. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Llévate! 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 ¿Te pegaste con la red? ¡En la pelota! A mí le va a salir muy herida el día de hoy, pienso. Arriba. ¡Ay sí lo va a lograr! ¡Dios! Lo lograste. Quiero lograr la de Karen. A ver, dale sí. ¡En la tuya! Polinesios, ya se va para ustedes. Uy, creo que no los quiere, pero no lo logró. Ok, Karen quiere anotar en esta cancha medianita y después quiere ir a la grande. ¡Llévate! 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 Suerte. ¡Llévate! ¡Ahí está! Ahí voy yo, ahí voy yo. ¡Woo! ¡Y! ¡Llévate! ¡Lo lograste! ¡Y suerte! ¡Y suerte! ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Karen, qué pasa contigo no puedes anotar ninguna. Nunca fue buena en el básico, a ver ahí va. ¡Y aún haciendo la nota! ¡Miles Dios, ahora tengo esta cosa aquí en la cabeza! Y Lesslie también, porque ahora vamos a jugar esto que se llama dodgeball. Vamos a jugar quemado, se supone que cuando te toca la pelota te sales, entonces los que quedan al final son los que ganan. Uno y son dos equipos. Ok, vamos a competir contra el equipo profesional interno de aquí, que seguramente son super buenos. Vamos a subir así la gran derrota, no debiéramos de grabar esto. Ok, polinesios, acabo de morir y mis hermanas siguen vivas. Él tiene otra pelota y no la quiere soltar. ¡Ay no! ¡Casi le dan! ¡Oh, Karen sacó al chavo! ¡Oh no! Estás un torreo de puras mujeres. Karen acaba de salir. Lesslie tienes que ganarle para que los polinesios estén contentos de su equipo. ¡Ay, yo sé dos contra uno! Ok, se están echando porras aquí todos. ¡Dale, dale, dale, Lesslie! ¡Ay no! ¡Te dieron! ¡Te dieron! ¡Preden la mano! ¡Oh no! Perdimos demasiado mal, creo que hay que repetir esto, no podemos perder. Tenemos que entrenar para ganar, polinesios. Necesitaremos esto para que crean que ganamos. Perdimos, polinesios. Polinesios, ahora vamos a jugar entre nosotros para hacer una muerte súbita a ver quién gana. Hagan sus apuestas. ¡Espérate! ¿Qué es esto? No. Ok, el que andó le toquen las pelotas va a ganar. Aquí no tenemos reglas, así que vamos a empezar. ¡Ya, ya! ¡Ay no! ¡Qué joreca! ¡Qué pasa! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Esto no! Ese parece que esto se convirtió en otra pena, Rafa. ¡Polinesios! Polinesios, ya nos cansamos, como que ya agarramos mucha confianza en esto, entonces vamos a ir a ver si podemos hacerle esa vuelta de 360. No nos salió al principio, ¿están listas, Karen? ¡Vamos! Ok, Karen ya está lastimada, como sospechamos, así que creo que no va a poder hacer el giro 360. Yo algo así desde aquí hasta la puntilla, no puedo moverme. Bueno, nosotros vamos a hacer esa vuelta que al inicio que no pudimos hacer, a ver si ahora sí la logramos. Entonces vamos a empezar. Damos las opuestas, ¿quién cree que lo van a lograr? Mira. Lesslie más. ¿Qué fue eso? Lo logramos después de todo el tiempo que estuvimos aquí. Lo lograron y medio. Yo para alguien me pegué en la boca con la mano. No, no podía faltar la herida en el video. ¡Lo logré! ¡Lo logré, sí! ¡1 y medio! ¡Lo logré! ¡Lo logramos! ¡No, yo no lo voy a hacer nada! ¡No, no, no! ¡Va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Woo! ¡Ay! ¡Yo me rescato, hermano! ¡Sí! ¡Yo me rescato! ¡Ah, no, Karen no! ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amooo!